Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Intendente, ¿qué es Nido? El Nido se le llama Nido en el plan hábitat, que es un centro cultural que ya se empezó a edificar a partir del día 21 de junio. Este Nido viene a cumplir una acción social, digamos, donde se van a llevar distintos talleres en toda la parte cultural. Ya se han comprado todos los equipos para música, para costura y para distintos talleres que se van a realizar en ese lugar. Así que, bueno, se está calculando que en seis meses vamos a tener a contar con este centro cultural que se llama Nido. ¿Por qué? Porque junta todas las distintas cuestiones para desarrollar los talleres. Está ubicado en un lugar estratégico, ¿no? Sí, está en la calle Alcina. Así que, bueno, estamos trabajando todo rápidamente con una empresa que ganó la licitación. Intendente, apertura de sobres para la licitación de viviendas. Esta es la segunda licitación. Ya se abrió una con 168 viviendas. Ahora, el día miércoles, se va a estar abriendo el segundo sobre de las 77 viviendas donde está la oferta monetaria. Así que, contento con todo eso porque, bueno, rápidamente estamos trabajando con Nación para que bajen el anticipo, para que las empresas empiecen a trabajar rápidamente para toda la edificación de estas casas que son, obviamente, muy necesarias para México. ¿Cuántas empresas? Las dos, tres empresas. En la primera fueron tres empresas. Quedaron dos para abrir el sobre y en la tercera las tres empresas, las mismas tres empresas y las tres están ahora esperando a la apertura del sobre. ¿Alguna de acá de Maipú? No, una es de La Plata, otra de Buenos Aires y creo que son dos de La Plata y una de Buenos Aires. Tenemos también lo que es el barrio de 50 viviendas que estamos con el plan hábitat donde se está trabajando ya, tenemos todo lo que es el cordón puneta, las luminarias y, bueno, ahora se empezó a trabajar en todo lo que son las veredas y, bueno, en toda la implementación de las plazas que tenemos ahí en la circuita de viviendas. Realmente esto es una gran mejora, como dice el programa, que es Hábitat, es el mejor vivir. Así que estamos ahora hablando con la Nación para ver si podemos conseguir ponerle el hormigón a estas 50 viviendas y estamos muy contentos con cómo se va desarrollando todo porque realmente la gente de Hábitat nos ha felicitado por todo el proceso que venimos llevando con esta implementación de cordón puneta, de luminarias, que todo se hace por mano municipal. Así que todos muy contentos, como se le decía con la Jera, lo hacemos por ejecución del municipio. Así que, bueno, contentos por todo eso. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Circular responsablemente en la vía pública, respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Da más seguridad indudablemente al barrio. Que da mayor seguridad al pueblo. Las casas iluminadas, las calles iluminadas, es otra cosa. Mejor alumbrado a nuestras veredas, a nuestras casas. Estoy encantada. Encantada con esta iluminación. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. Amar es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. Amar no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Bueno, estamos con Nico Ilustraciones que hoy nos visita en Maipú. Y buen día, Nico. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a Maipú. Bueno, yo soy dibujante, historietista, humorista gráfico de Tandil. Publico en algunas revistas allá y en algunas revistas en Buenos Aires. Vivo en Tandil y también me dedico a la ilustración infantil. Yo arranqué, bueno, yo soy de las flores, me fui a estudiar a Tandil. Y arranqué publicando en el Eco, en un pequeño suplemento que se hacía infantil ahí. Y eso fue lo que me marcó, digamos, la carrera. El hecho de publicar e ilustrar y hacer historieta. Y después dejé de publicar en los diarios y empecé, encontré en las redes sociales, en Facebook, una manera de mostrar mi trabajo y de seguir practicando y de subir un dibujo todos los días. Yo me puse en el trabajo de hacer un dibujo todos los días para practicar, para mejorar. Y eso se fue difundiendo y fue creciendo. Y después también en Tandil laburo para el municipio pintando murales. Entonces, en estos últimos años he logrado hacer varios trabajos artísticos. También hay una productora de medio de visuales en la que también trabajé, haciendo un poco de guión, otro poco de dibujo. Entonces, se han ido abriendo puertas y han marcado un poco la carrera, que es media rara igual, porque tiene sus baches, pero por ahora viene bien. Yo lo que les diría es que sigan siempre dibujando si les gusta. En mi familia casi todos dibujan, pero siempre está la cuestión de qué vas a vivir. Y eso me siguió hasta de grande, pero yo siempre tuve la decisión de seguir dibujando porque me gustaba. Incluso me recibe profesor de dibujo, como viendo la única carrera que podía llegar a salir adelante, era vivir de eso. Y se fueron abriendo diferentes puertas. Y yo creo que lo que les diría es que si les gusta, que sigan. Porque hay miles de cosas que hacer. Yo ya nombré, que hago historieta, que hago homográfico, que hago murales, que hago también dibujos para páginas web o para medios audiovisuales. Entonces yo les diría que si les gusta, que sigan. Porque se abren las puertas. La cosa es estar siempre dibujando. Y no esperés que te llamen. Anda vos, yo a mí me pasó eso. No tenía dónde publicar, publicé en redes sociales. No tenía quien me edite en los libros, me lo editaba yo. Gracias por tu visita. ¿Hasta cuándo te quedás? Me quedo hasta el viernes. Dando algunos talleres, alguna charla. Gracias Nico, que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Estamos organizando el segundo encuentro de payadores, si Dios quiere, para el domingo 16 de julio. Y la intención es invitar a la comunidad, informar de qué se va a tratar este segundo encuentro. Por suerte, por segundo año, teniendo la posibilidad en Maipú de disfrutar de este canto tan antiguo, este canto primero de la patria. Y en este caso va a ser el domingo 16 de julio, como bien decía, las 20 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita. Los repentistas, los payadores que estarán llegando. Pedro Subidé, de la Pampa. Marta Zuin, que llega desde Mar del Plata. Emanuel Gaboto, de la Ciudad de Dolores. Davito Carr, de la Ciudad de San Vicente. Lázaro Moreno, payador que llega desde la provincia de Santiago del Estero. Y obviamente nuestro payador local, quien juega de local, como es el payador del Pago, Gustavo Abello. Tendremos el canto surero, el canto bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, con los hermanos Salsa, cantores locales, que están haciendo muy bien las cosas. Y bueno, va a ser un gusto tenerlos también en este segundo encuentro de payadores. Los invitamos a todos los que se quieran acercar, es por orden de llegada. Y bueno, invitarlos, domingo 16 de julio, 20 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, el segundo encuentro de payadores. En Maipú, Santo Domingo y Las Armas, se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con nación y provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social, se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de hábitat, fondo de infraestructura y seguridad de provincia y nación, se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado. Nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el Hospital Municipal, Unidades Sanitarias y CAPS. Con más unidades, obras y equipamiento. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de nación y provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú, juntos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.